¡Ay, qué bonito es mi pueblo! Donde yo crié a mi familia, también me criaron mis padres. Recordando aquellos tiempos de aquellos hombres cabales. Había gente muy humilde, sembraba sus temporanes. Levantando sus cosechas para venderlas en el pueblito de Juárez. Me gusta decir verdades, no me gustan las mentiras. El que compraba cosechas era Gustavo Salinas. Compraba leña, maíz y frijol desde el ejido de Juárez. Me gusta tener testigos a los hermanos Beltranes. ¡Ay, qué bonito es mi pueblo! Su escuela y su catedral, su palacio de gobierno y su plaza principal. ¡Ay, qué bonito es mi pueblo! Nunca lo voy a olvidar. Solamente que me muera, lo dejo de visitar. ¡Ay, qué bonito es mi pueblo! De Ciudad, Benito, Juárez. Donde yo crié a mi familia, también me criaron mis padres. Es bonita mi ciudad. Nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a negar. ¡Ay, qué bonito es mi pueblo! Su escuela y su catedral, su palacio de gobierno y su plaza principal. ¡Ay, qué bonito es mi pueblo! ¡Ay, qué bonito es mi pueblo! ¡Ay, qué bonito es mi pueblo! ¡Ay, qué bonito es mielen saber es mi pueblo!